Y esta es una información de ahora, 24 de marzo, y justamente la expresidenta hizo un mensaje, dio un mensaje a través de su red social, es un tuit de hace minutos. Un día como hoy, hace 20 años, acompañé al presidente Néstor Kirchner al acto de recuperación de lo que fuera el mayor centro clandestino de detención de la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976, la ESMA, tal vez el lugar más emblemático de la tragedia política, económica y social que envolvió a todos los argentinos en aquellos años, y de la que aún hoy sufrimos las consecuencias. Señala Cristina Kirchner, no fue la primera en junio de 1955, durante el segundo gobierno del general Perón, aviones de las Fuerzas Armadas Argentinas, piloteados por argentinos, descargaron toneladas de bombas sobre otros argentinos y argentinas que circulaban en un día normal de trabajo por la Plaza de Mayo y sus alrededores, provocando cientos de muertos y miles de heridos. No se recuerda en la historia universal ningún hecho de similar naturaleza. Siempre me pregunté, todavía lo hago, si el debido castigo de estos actos, como en cualquier país de bien, hubiera permitido evitar la tragedia de la última dictadura militar. A pesar de que sé que es absolutamente catastrófico, sería bueno que todos pudiéramos reflexionar sin dogmatismos ni odios cómo es que llegamos hasta acá. Para aquellos que todavía se niegan a reflexionar y que tanto admiran todo lo que viene de afuera en el mundo, han saldado la discusión respecto de lo que pasó en Argentina durante la última dictadura cívico-militar. El 19 de septiembre del 2023, el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de Argentina, fue incorporado a la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. El mensaje, entonces, de la expresidenta Cristina Kirchner, y este momento, obviamente, que está en la memoria de todos nosotros. Ahí vemos al presidente, por ese entonces, Néstor Kirchner, que ordenaba bajar el cuadro de Videla y de Viñones. Se cumplen 20 años de dos momentos claves, el proceso de memoria, verdad y justicia. Un 24 de marzo de 2024, el entonces presidente Néstor Kirchner ordenaba bajar los cuadros de Videla y Viñones del colegio militar y convertir a la ESMA en espacio de memoria. Son hechos que no podemos olvidar, por eso los recordamos, por eso pasamos este video. Fue un momento que está en la memoria de todos nosotros y el alto impacto que tuvo también ese día, un 24 de marzo del 2024. Estas fotos las acaba de subir Cristina Kirchner a su red social, a red social X, de lo que significó ese 24 de marzo. Ella al lado de Néstor Kirchner y también una foto de Cristina en la Escuela de Mecánica de la Armada. Empezamos con este primer mensaje de Cristina Kirchner. Ahora sí, nos vamos en vivo. Vigilia.